La palabra el diputado Alejandro Cacace. Gracias, Presidente. Venimos escuchando en los discursos de esta tarde el tema del sistema tributario y creo que nadie en esta Cámara duda de que necesitamos una profunda reforma en nuestro sistema tributario, pero la debemos hacer con la discusión en conjunto ciertamente para darle mayor progresividad al sistema. Es escandaloso que a través de los distintos gobiernos el 10% más pobre de la población sea más lo que participa del pago de impuestos que lo que participa de la distribución de la renta nacional. Y esto lo digo porque cuando hablamos de un sistema tributario progresivo debemos hablar no sólo de aquellos que deben pagar más impuestos, sino también de aquellos que deben pagar menos. Nuestro principal impuesto en la Argentina es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, y en el que así como otros destacaron el peso que tienen los impuestos directos en Argentina respecto a lo que lo tiene en la OSD, también hay que marcar que los impuestos al consumo en Argentina son más altos que en el promedio de América Latina y también más altos que en toda la OSD. Es por eso que un grupo de diputados de este interbloque presentamos un proyecto para la devolución del IVA al 30% más pobre de la población y especialmente... Diputado, les pido silencio. Danos la palabra al diputado Cacace. Especialmente, gracias Presidente, especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y también a los jubilados que cobran la mínima. Jubilados que tengamos presente hoy están cobrando 18.000 pesos con una canasta básica del adulto mayor que está en los 43.000 pesos y necesitan de la decisión de todo el arco político para recomponer sus haberes. Dijo el Presidente de la Comisión que no eran hinchas del déficit, pero este es el año que tenemos el déficit más alto desde la recuperación democrática y no sólo a partir de la pandemia, es el déficit más alto también entre toda la región, el mayor crecimiento que ha habido entre 2019 y 2020 del déficit primario en toda América Latina. Y en eso veo algunas contradicciones entre el discurso y la práctica, Presidente, cuando se dice que no se ajusta, pero resulta que sí se ajusta recortando el gasto público en las jubilaciones, siendo que son los adultos mayores el grupo de riesgo principal en la pandemia. Y por el otro lado, así como se ajusta el gasto, también es recurrente, como lo marcaba el diputado Laspina en su intervención cuando informaba por nuestro interbloque el dictamen, es recurrente la suba de impuestos que está haciendo este gobierno. Desde la ley de emergencia económica que subió las retenciones, que subió la tasa de estadística, que subió impuestos internos, que creó el impuesto país y que además subió el impuesto a los bienes personales sobre el cual ahora estamos discutiendo un tributo que es absolutamente análogo a ese. No hace unos días han pasado que tratamos el presupuesto 2021 y hubo nuevamente allí suba de impuestos y en particular la suba de los impuestos internos. Y todo en medio de un anuncio que vino a hacer el Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en el que aún ante las preguntas de los diputados ni una palabra dijo en referencia al impuesto a la riqueza, pero sí se refirió a la reforma tributaria que su ministerio iba a enviar. En esto necesitamos señales claras desde el oficialismo, Presidente. Estamos discutiendo hoy este impuesto a la riqueza para que en tan solo una o dos semanas más tarde tengamos una nueva suba de impuestos en la Argentina, no esta vez promovida por legisladores del oficialismo, sino promovida por el Ministro de Economía, creemos en este sentido y así lo han manifestado todos los que han intervenido por nuestro interbloque, Presidente, de que cuando estamos en plena recesión económica con una caída estrepitosa de la economía, no es un buen momento para aumentar impuestos. Discutimos esto en la Comisión, sugerimos alternativas, planteamos de que Argentina tiene ya un impuesto al patrimonio, no es que no tengamos un impuesto que cobre sobre los bienes que tienen las personas, tenemos el impuesto a los bienes personales sobre el que se podía hacer una reforma, el que de hecho había ya subido en 2019 y sobre el que se está estableciendo en definitiva una alícuota adicional al establecer este nuevo impuesto extraordinario, y que llegue en algunos casos a agravar el patrimonio hasta en una alícuota del 7,5%. No se quiso ir por esa vía, se quiso dar una señal equivocada, que es la de los 165 impuestos que existen en Argentina, los 41 de orden federal, crear un nuevo impuesto en el orden federal, que claramente lo es, cuando uno tiene que aportar obligatoriamente no se le puede llamar aporte ni bono contribución, sino que claramente es un impuesto. Y lo último, Presidente, y para terminar, señalamos también en la Comisión, no se puede hablar de impuestos directos sin coparticipar a las provincias, lo marca así la Constitución, pero lo marca sobre todo también el propósito con el que esta discusión se originó allá por marzo o abril. Si esto que se busca recaudar es para financiar la pandemia, permítame decirle, Presidente, que son hoy las provincias las que realizan el mayor gasto en el pago de los salarios de los médicos, de los profesionales y técnicos de la salud, de enfermeros, y en el mantenimiento de los hospitales. Sin embargo, están decidiendo con este impuesto una asignación específica de la que ni un peso va dirigida a los gobiernos provinciales y municipales. Es en virtud de ello, Presidente, que no compartimos este proyecto, compartimos sí que debemos hacer una reforma tributaria y para eso estamos dispuestos a discutirla integralmente, pero no bajo este proyecto que hoy el oficialismo está impulsando. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Cacá.